Recuperación de la fecha 4, el partido que quedó pendiente entre River y Colegio World. River que vuelve a ser local después de muchísimos años en el Globo de Argentinos Juniors. Y atención con este partido, porque si gana Colegio World se corta y queda dos puntos arriba de Ballester. Pero si gana River se arma un lío bárbaro, porque quedarían tres líderes. River, World y la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Ya estamos con Leo Andersen disfrutando de este nuevo capítulo de Femmeval TV. Femmeval TV 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!